NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a nuestro corresponsal, nuestra corresponsal Rita de Martino, quien entrevistó a uno de los organizadores de este llamado Viacrucis del venezolano. Rita, una buena tarde. ¿Qué dijeron los entrevistados? ¿Cómo se plantea esta interpretación que van a dar esta tarde justamente a través de una obra de teatro? Adelante. Amigos de NTN24, muy buenas tardes. El movimiento estudiantil se mantiene en las calles realizando actividades en protesta pacífica. Recordemos que ya van dos meses de manifestaciones. En esta oportunidad de este jueves santo se va a realizar el Viacrucis del venezolano. Daniel Yabrudi, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar, nos dará detalles de esta actividad. Bueno, fíjate, esta es una de las tantas tradiciones que en Semana Santa hacemos aquí los venezolanos y queremos darle el sentido de lo que ha sido el sufrimiento que pasamos todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción, dada la crisis tan fuerte que estamos viviendo. Jesús, antes de llegar a la cruz, pasó por una serie de sufrimientos bastante grandes, de torturas bastante grandes, que todos conocemos por lo que nos cuenta la Biblia, pero en Venezuela vivimos en carne propia ese sufrimiento de todos los días de hacer una cola, de que no haya educación, de la inflación tan grande que hay, del desempleo tan fuerte que vivimos en este país, de la violencia y de la inseguridad. Nosotros no es que vivimos una semana o un solo día de sufrimiento. Los venezolanos pasamos todo el año con miedo, pasamos todo el año rebuscando el sueldo de donde se pueda sacar para obtener los alimentos, haciendo grandes colas todos los días. Y entonces el Via Crucis que estamos haciendo el día de hoy va a reflejar eso, refleja que en cada uno de los puntos donde estemos las diferentes universidades dando un mensaje, se va a hablar de los problemas que vivimos los venezolanos con cada uno de estos temas que ya te mencioné. Cada punto es un tema distinto, donde también queremos darle soluciones a cada una de estas situaciones que estamos viviendo los venezolanos. Que todas las personas que transiten en Chacayito, en el bulevar de Sabana Grande, que son miles y miles, sobre todo los que nos quedamos acá en Caracas en estas temporadas, van a pasar, se les va a dar la información de la situación real que estamos viendo los venezolanos. Ahí vamos a tener diferentes pancartas, cartulinas, volantes, personas que van a estar personificando esa realidad que vivimos nosotros los venezolanos. Y sobre todo hablándoles que esa es la realidad que tenemos hoy en día, pero que nosotros estamos luchando para que esa realidad cambie y podamos tener un futuro muchísimo mejor, donde no tengamos que vivir ese sufrimiento diario. Bien, conversábamos con Daniel Yabrudi, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar, quien nos daba detalles de lo que será el Viacrucis del venezolano, que se efectuará la tarde de este Jueves Santo a las 3, específicamente hora de Venezuela, en la Plaza Brion de Chacayito. Con esta información nosotros retornamos el pase al estudio.